Bienvenidos al canal Fizz Fornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí, entrenadas con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. Tres maneras de mejorar el rendimiento de tu ejercicio, haciéndolo sentir más fácil. 11 de junio de 2018 por Vicky Howitt. ¿Ya estás pensando en la resolución de año nuevo para volver al gimnasio y volver a la forma? Si es así, tómate un momento para ver la divertida y reveladora charla sobre TED de la psicóloga social Emily Valsetis. En el video, Valsetis nos muestra cómo nuestra perspectiva literalmente informa a nuestra realidad y cómo puede funcionar a favor o en contra de nosotros. Algunas personas, dice, literalmente, ven el vaso medio lleno, mientras que otros lo ven medio vacío. Ella da un par de ejemplos de estudios que muestran que las personas que están a dieta ven manzanas más grandes que los que no están a dieta. Y las pelotas de béisbol se ven más pequeñas para los jugadores que acaban de salir de una depresión que aquellos que no lo hicieron. Y ella publica un estudio asombroso que muestra que las personas que votaron por Obama vieron su piel mucho más ligera que aquellos que votaron en contra de él. La percepción es personal y relativa. Lo que creemos que vemos como realidad es realmente algo que se ha filtrado a través de nuestra propia mente con todas sus creencias y expectativas. Valsetis decidió hacer un par de estudios para descubrir si la perspectiva y o el enfoque puede afectar la forma en que una persona experimenta su rutina de ejercicios. Y la respuesta que recibió fue sí. Mira el video de arriba para descubrir cómo se llevaron a cabo sus estudios. Para los propósitos de la resolución de año nuevo voy a ir al grano y solo le doy las tres frases comprobadas de mejorar el rendimiento de su ejercicio. Al mismo tiempo, ¿qué lo hace parecer más fácil? Mejora tu ejercicio y haz que sea más fácil. 1. Comprometase con un objetivo manejable que crea que puede alcanzar. 2. Estás motivado para lograrlo. 3. Mantenga sus ojos en el premio. ¿En su meta o meta?